Cuenta la historia que hace mucho tiempo, unos piratas viajaron en busca del tesoro con el sabor más cremoso. El mapa les indicaba que debían dar 100 pasos en línea recta desde la orilla de la playa, y así, hallarían el tesoro perdido. Y sí, allí estaba. Encontraron un cofre, y dentro, había otro cofre, y dentro de ese, había otro en el que estaba el delicioso y cremoso Clean Forti Grow. Clean Forti Grow. Ahora con mejor sabor y más cremoso.